Segorbe mejora los caminos rurales del término municipal. Una vez la climatología ha permitido realizar los arreglos, personal del Ayuntamiento, en colaboración con dos empresas tractoristas de Segorbe, están acondicionando los diversos caminos rurales de Segorbe. El Ayuntamiento de Segorbe, a través de la Concejalía de Agricultura, está realizando el acondicionamiento de los distintos caminos agrícolas del término municipal, que en nuestro caso es una amplia red. Dichos trabajos se están realizando durante esta quincena, con recursos propios municipales y contratación externa. Vicente Herbas, concejal de Agricultura, afirma Para esta Concejalía siempre es una prioridad tener los caminos en buenas condiciones, y así lo estamos demostrando, pues a la pavimentación del Camino de la Murtera se unió el aporte de zahorras en el de la tejería, y antes de finalizar el año se pretende acondicionar lo que resta del Camino de Albalat. Esta extensa red de caminos agrícolas son muy utilizados por agricultores, cazadores, turistas y ciclistas, entre otros.